¡Corre! ¡Lost! ¡Ocreka! ¡Para! 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 ¿Me permites un minuto de tu tiempo para hablarle la palabra del señor? ¡Me espantaste! Boo fue condenada a 10 años en prisión por asesinato involuntario. Es la persona más joven en pisar una cárcel. Hoy en día Boo es llamada la chola. Hace trueques con los guardias por su papilla y uno que otro cigarro para vender y sobrevivir un día más. Cuando mis nietos me dicen, ¿cómo has podido tener 14 hijos? Acá ustedes saben comer antes, en los 60, no había tele, no había cable, no había celular, no había internet. La única distracción ya tu... Amor, yo sé que aquí vamos a celebrar mi cumpleaños. Sí, mi amor, sí es ok. Ahora, quiero que cierres los ojos porque te tengo una sorpresa. ¿De una? Ya, ahora sí, ábrelos. Sí sabes que leí todos los mensajes que le enviabas, ¿no? Amor, yo puedo explicártelo, te lo juro. No, 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 tranquilo. Me gustó. Sí, de hecho, lo conversamos. Y pues, te preparamos esta sorpresa para tu cumpleaños. ¡Así, ven! Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Acuérdense, usen su casco para que los extraterrestres no le lean la mente. Sé que parezco un kisses, pero ustedes tienen que proteger su mente. Erika, ya te... Erika, Erika. Valenciaga, Gucci, Prada. No te van a leer las tetas, Erika, ni el culo, sino la mente. Cambio de planes. Si ninguno de ustedes tienes su gorrito de aluminio, métanse en la falda de Erika. No puedo creer que se ha casado con el enemigo. Un sugar extraterrestre, no mames. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es tu ídolo Ese es tu ídolo Ese es tu ídolo Mordico 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 Mordico